de tus propios hombres, ¿no? De nuevo ha habido el gobierno para confirmar la absoluta tranquilidad en toda la península. Gracias a las medidas de previsión tomadas por las autoridades, puede considerarse desarticulado un amplio movimiento de agresión a la República que no ha encontrado en la península ninguna asistencia y solo ha podido conseguir adeptos en una fracción del ejército que la República Española mantiene en Marruecos. Como ven, todo marcha según el plan. Avanzando hacia Madrid, donde muy pronto entrará el general Fanjul. ¿Y Barcelona, mi general? Ya no de la encomienda se ha negado a sublevarse, pero hasta eso era previsible. ¿Quién se va a hacer cargo ahora de esa plaza? He mandado a Godet desde Mallorca para que lo arresten y tome el mando en Barcelona. Entre ayer y hoy se han sumado todas las guarniciones comprometidas. Solo faltamos nosotros. Todos los capitanes y demás oficiales estamos a su entera disposición incondicionalmente, mi general. En calidad de director del movimiento y jefe de las fuerzas del norte. Mañana daré el pistoletazo de salida. El porvenir de la patria está en nuestras manos y es para mí un honor contar con ustedes. Señores, todos a casa. ¡Nos esperan días gloriosos! Despacho del general Mora. Sí, señor. El presidente de las Cortes. General Molag. Dígame, señor Martínez Barrio. La escucho con todo respeto. General, le llamo para informarle que don Manuel Azaña me ha dado plenos poderes para la formación de un nuevo gobierno. Le deseo suerte en su nuevo mandato. Pero ¿cuál es el motivo de su llamada? Mire, general, la suerte de este nuevo gobierno depende de usted. El señor Azaña me acaba de nombrar con la intención de hacerle cambiar a usted de opinión. Ya que según las informaciones de que disponemos, usted es en este momento el director de la rebelión militar que acaba de producirse. ¿Y cómo piensa hacerme cambiar de opinión? ¿Triturando al ejército como el señor Azaña? No, no, no se trata de eso, general. El señor Azaña me ha pedido que forme un gobierno capaz de satisfacer las pretensiones del ejército. Mire, general, me gustaría saber quién le parece a usted más adecuado para hacerse cargo de la cartera de defensa. Agradezco mucho su consideración. Perdón, pero me siento en el deber de decirle que el gobierno que usted va a formar no servirá para nada. ¿Y no cree usted que sea posible llegar a un acuerdo entre nosotros? No, ahora ya no. Ustedes tienen sus fuerzas y yo tengo las mías. Llegar a un acuerdo ahora supondría traicionar a unos y a otros. Y eso no lo haré. General Mola, ¿se da usted cuenta de la tragedia que se va a producir? Sí, pero es mi deber. Entonces, ¿quiere usted decir que esta es su última palabra? Con todo respeto me despido de usted, señor Martínez Barrio. He terminado a tiempo mis instrucciones políticas. Pues aquí estoy. A las seis la proclama. Como lo tenías previsto. Así es, pero no quiero ser yo quien lo haga. He pensado que sea un capitán. Vicario, por ejemplo. En tu nombre, claro. Por supuesto, con mi nombre. ¿Eso era todo? No, hay algo más. Estaba seguro. Dime el plan completo. Primero quiero saber la opinión del comandante. ¿Ha podido leer el par de páginas? Sí, las he leído, mi general. Me parecen muy bien. Estupendo. Entonces quiero primero el capitán a las seis. Segundo, que se imprima el texto que ha leído el comandante y se reparta por todo Pamplona. Y tercero, Radio Navarra para mi proclama. ¿A qué hora? A las diez. Radio Navarra para mi proclama. Yo, Emilio Mola Vidal, general y jefe de las Fuerzas Armadas de Navarra, hago saber que, dado que la España de hoy ofrece un espectáculo de miseria, sangre y dolor, como jamás ha conocido su historia, el ejército, fiel a su consigna de derramar su sangre por la patria, extiende hoy su brazo armado para salvar una España llevada al borde del abismo por un enemigo que intentaba teñir para siempre las aguas de nuestros ríos con el carmín glorioso de la sangre española. Una vez más, el ejército, unido a otras fuerzas de la nación, siente el deber de recoger el gran anhelo de todos los españoles, que no es otro que el de imponer el orden, la justicia y una nación libre, poderosa y grande. Queda declarado el estado de guerra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!